esta es la tipa bueno aqui estamos este ya verdad en otro video hemos tenido una aventura que caminada y corrida que acabamos de dar y estas cosas si pesan para llevarlas ahora me voy a comer una aqui podemos venir a cocinar a donde? aqui esta el camino ya puedo ir una para alla mas mejor va mas mejor esta por ahi va que ir a gran montarral que nos fueron a meter venite carlos el que nos fue a meter alla esta mira cual es lo que mas le tenes miedo a la vida yo? de animal o como? como sea animal de animal le tengo miedo a las culebras a las culebras y a los ratones tiernitos y a los ratones tengo un pánico como no tenes idea usted meilin animal? no yo animal no le tengo miedo no creo ni uno ninguno? vos? no animales no se donde a ni uno a ni uno? a ningún animal a cual animal le tiene miedo? cual es su su miedo? ni uno dicen los bichos que es ni uno? yo si yo las culebras? las culebras la... yo le tengo miedo a la oscuridad yo le tengo miedo a la oscuridad yo le tengo miedo a la oscuridad antes le tengo miedo a la oscuridad antes le tengo miedo yo le tengo miedo a la oscuridad y el que dice meilin? antes que? acá cae y dormía con el foco encendido pero en medio en serio pues? mentira usted dormía? voy a dormir con el foco encendido? yo no duermo yo no duermo sabes porque duermo así? por mis hijos tengo doce años de dormir con la luz encendida lo que tiene mi hijo mayor porque? porque ellos siempre los dos me han tenido miedo a la oscuridad yo le tengo miedo a la oscuridad pero dentro de la casa no puedo dormir con la luz apagada pero mis hijos no entonces no tengo que acostumbrarme vaya así que estamos contando una parte de la historia de lo que nosotros tenemos miedo y pues es un éxito que estemos aquí grabando estos videos que cada día yo? a mi da miedo a las culebras como dije Brandon también Carlos también me da miedo la Brandon se dio fácil y me va a pasar a la mano quiero ver Brandon venir ya tú a mi me da miedo también así como a la gente mala a la gente mala creo que creo que eso a todos le tenemos miedo o sea la maldad existe que existen de tantas formas que que la maldad que sería como difícil explicarlo pero si igual yo si le tengo miedo a eso pero si pues mira acá va a que más disfrutaron de esta aventura la picazón que tengo la picazón que llevamos y que no los vamos a bañar pues no bien a donde? a la cola bien los vamos a bañar a la cosa del socavón el socavón ajá hasta allá pues el socavón esta bien onda mira que chulo esta en serio va pues dicho que pica todo entonces hemos disfrutado ahi solo pasamos rapidito en la casa porque no estaba vacía ahi ya la estan habitando y malabondas que puedan decir algo que nos queremos robar si pueden pensar mal y hay una ton de vacas porque hay un gran coro ahi que si nos llega a sacar no los conoces porque esas son mia pero no sueño que esa tonina mi bajita porque no? porque no se valen mucho por comer una vaca Sí, me gustaría tener una vaca, ordeñarla. ¿En serio? Sí, me gustaría tener una vaca. ¿La ordeñaría usted? Sí. ¿Usted puede ordeñar vacas, Carlos? Sí. ¿Vos, Anderson? ¿Usted? No, Pedro. ¿Le gustaría ordeñarla? Uno nunca nos ha aprendido. ¿Brandon? ¿Le gustaría...? ¿Ah? No sé. No sabe. ¿No le gustaría ordeñar, Pedro? No. ¿Ah? No. ¿Le gustaría ordeñar? Va. Sí, ha de ser experto. A mí sí me gustaría. Va. Sí, ordeñar una vaca, tener mi vaca, tomar lechita, hacer mi queso, mi cremita, mi requesón, todo, sin merecer de comprarlo. No, va que es bueno, va. No, en serio. No, yo nunca he ordeñado, pero... Estadolía no nos hemos aprendido. La vida nos enseña a aprender las cosas. Todo sería intentarlo. Por eso. Quiero que esta cosa sea amarga. Nunca habían visto estas toronjas, quizás, para la gente. Estas naranjas gratuitas. Así no se comen, Ander. Se van a hacer daño. 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 Está casi no se comen. Se parte en dos, en cuatro. Así que aquí estamos. No se pierdan nuestros videos, están muy interesantes. Sí. 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 Sigo. y muy muy rapidita y muy bonita y importante que donde quiera que vayamos hayamos que comer si yo de verdad cuando veníamos por la montaña pregunté si por ahí nos íbamos a regresar porque me daba miedo que se oscureciera y que estuviéramos ahí si pasamos la gran montaña va si no la grabaste bien pero lo que para regresar así para regresar sería bien oscuro si porque ahí también andan los coyotes con mi gente por eso o sea yo estaba pensando en la regresada ¿quién es el coyote? el coyote está allá arriba hasta donde andan hasta donde andan mira donde y quien fue el culpable y la mamá buscándolo no ha visto a fulano cerquita dice ahí anda jugando y mira donde andan quien fue el culpable allá de la montaña iba a comer los coyotes va vamos ya hay nomasito ese ah estaba lejos hemos caminado fíjate sintieron algo porque lo trajimos por el camino más largo pues si por eso porque no hemos venido aquí ya hubiéramos llegado pero siempre nos hubiera tocado subir allá arriba por las naranjas por eso nos trajeron por el otro lado pero por el otro lado más que la media dijo que había una culebra yo hasta veía la culebra ahí enrollada en el palo bueno va solo huachaza el chucho viene rensando mira déjalo 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 en serio miren mira captando el cojín que es eso un tacoacín en serio un tacoacín quiero ver déjalo lo pico lo pico la pico rebuscando es un tacoacín va mira ahí ha estado le pico un gran tacoacín ahí lo pico como venía de bonita va entonces nos vamos bye saludos regresamos en otro